La llamaba muñequita que en sus ojos de cielo y en el oro de su pelo nada había de mujer, porque en toda su lindura personita pispireta, pobrecita, tan frágil y coqueta era una muñequita juguete de placer Linda muñequita de cera nacida para ahogar la de vidriera, nunca sospechó que la vida su juego de placer también olvida y se vistió de esperanza y se lanzó al torbellino tal vez confiada al destino de su interior de acerrín Pero llegó la hora que de jugar cansada muñeca abandonada la dejó la ilusión y como un pobre juguete roto cuando su pecho se abrió a las cuitas se supo entonces que muñequita también tenía su corazón La llamaban muñequita que en sus ojos de cielo y en el oro de su pelo nada había de mujer y porque en toda su lindura personita pispireta pobrecita tan frágil y coqueta era una muñequita juguete de placer Pero llegó la hora que de jugar cansada muñeca abandonada la dejó la ilusión y como un pobre juguete roto cuando su pecho se abrió a las cuitas se supo entonces que muñequita también tenía su corazón Linda muñequita de cera nacida para ahogarla de vidriera Nunca sospechó que la vida su juego de placer también olvida y se vistió de esperanza y se lanzó al torbellino tal vez confiada al destino de su interior de acerrín de su interior o campanile